Saludos amigos, feliz domingo, gracias por estar disfrutando de nuestro contenido hoy, fin de semana. El que me ve desde República Dominicana, muchas gracias, y el que lo hace de playa extranjera también. El mayor clásico is back, yo dije en la video reacción, y esto lo... Vamos a hablar de lo que ha logrado el mayor clásico con la canción Versace. Estamos hablando de un artista que actualmente tiene muchos de los fanáticos en sentido general prejuiciados, y cuando hablo de prejuiciados es por lo que se ha vendido, se ha querido vender en redes sociales del mayor, de que está abatido, de que el mayor no está sonando, que sigue haciendo su trabajo, pero le han querido meter esto al público, y aún así el mayor clásico logra con el Versace Remix, que yo hice la video reacción y dije que podría ser la canción que le da al mayor el regreso al juego, logra colocar la canción 24 horas en número uno trending en los videos más vistos de República Dominicana. Ojo, número uno trending en los videos más vistos de República Dominicana. Esto tiene muchas cosas a pensar. La canción Versace, toda una aceptación. Ayer sábado anduve por varios lugares y la canción sonaba en discotecas y demás. O sea, que quiere decir que el público habían recibido la canción. Yo incluso hice una encuesta en mi cuenta de Instagram sobre cuáles eran las tres canciones más pegadas en República Dominicana actualmente. Y ustedes pueden ir y entrar, mírenlo ahí. Dentro de las canciones, muchos de los seguidores ponían Versace. O sea, que pueden ustedes entrar y buscar, miren ahí, Versace. Versace, donde aparece Versace otra vez, Versace Remix. Mírenlo acá, más adelante aparece Versace otra vez. Déjame ver, dice por aquí Jarapeño. Versace. No, ahí no, ahí no, ahí no. Lo importante es que mucha gente, una canción que sale el viernes, que el día sábado, es difícil cuando sale, es porque es un palo seguro. Es porque la canción en realidad ha sido bien recibida. Y más, y más en una canción donde hay muchos artistas. El caso de Taligoya con un verso durísimo. Bulín 47 mató a Zeki, rompió el mismo mayor clásico, La Insuperable Ni Decir. Marvy, como siempre, poniendo el toque poppy a la canción. Y Villaman, que hizo un muy buen trabajo. ¿Qué resta y qué debe hacer a partir de ahora el mayor clásico? Seguir enfocado. Tengo entendido que seguirá saliendo más canciones. Y que su álbum está prácticamente ya listo con colaboraciones internacionales que ustedes no se imaginan. Ya, es que no puedo decirlo. Pero el mayor tiene dos palos grandes, internacionales, durísimo. John Zeta, que sale también en la canción de Versace Remix, es uno de los artistas que posiblemente, muchas probabilidades de que salga en el álbum del mayor, de manera de primicia. Y, no, no, los otros no lo puedo decir. John Zeta, John Zeta, lo había dicho en una entrevista con este servidor, lo dijo, y en otras, que vendría en el álbum. Verá. Ya, ya. En cuanto a otro artista, algo que pasó el fin de semana, y hay que felicitarlo, porque entra a Chile por todo lo alto. Hablamos de... Bulova. Bulova's Family entra por todo lo alto a Chile. Dale. Dale pipo, señores. Ahí debe haber más de 30 mil personas. Miren, miren, miren. Yache, reventado, Chile. Uf. Felicidades, Bulova, mi cariño, mi respeto para ti. Sabes que estas cosas me alegran de verte triunfar y de demostrar que sí se puede. Bulova es uno de los artistas más sanos del movimiento, y que logre esto, es de verdad una satisfacción para mí en lo particular, y sé que mucha gente que lo quiere también se siente contento el día de hoy. Así que Bulova, él está allá. No vengan a decirle que no, Luis, ni que estaba Noriel. La canción es de Bulova. Yo subí igual un preview donde en un lugar recibían a Bulova cantando la canción, y vi varias personas tirando como que sus pollitas y sus cosas. Señores, déjense de eso, que la canción era de... o es de Bulova. Mozart la para, Mozart la para, vean lo que pasó. Mozart la para revienta el anfiteatro de Puerto Plata con el evento El Soltero de Oro. Señores, totalmente reventado. Uf. Es Mozart el artista más querido del público. Mozart, a pesar de lo que ha pasado en los últimos días, sigue su popularidad, sigue esta forma única que caracteriza a Mozart, y cómo el público le demuestra el cariño. Y vemos en este evento de Puerto Plata, demostrado una vez más que la gente quiere a Mozart, no importando lo que haya pasado en su vida personal, que no tiene nada que ver con su vida artística, porque al final, al público solo debería interesarle lo artístico. Bueno, gracias a Dios que Mozart está sobrepasando eso, y ahí está una muestra de que sigue trabajando. Este evento, que contó con la participación de Goldie Boy, estuvo presente. El Alfa cantó con él también. También, para los que decían que había una cierta diferencia entre Mozart y el Alfa, está todo prácticamente aclarado, no hay ninguna diferencia. Cantó además Meli Melch, Adobló, Los Ilegales, O'Vladimir, y Vaqueró. Fueron los artistas que cantaron y acompañaron a Mozart la Para en este magno evento. Hay que decirlo, hay que decirlo, Mozart sigue siendo el artista urbano más querido, a pesar, sí, sí, dígalo bien, Mozart, Luindy lo dice, sigue siendo el artista urbano más querido en cuanto al cariño del público. Creo que esto ha sido un largo trabajo de muchos años, que no es algo que logró Mozart de la noche a la mañana. Hay artistas que no tienen esta gracia que él tiene, o sea que para Mozart, muchísimas felicidades y que sigan los éxitos en su carrera, que siga cosechando muchísimas cosas buenas, muchísimas bendiciones, Mozart la Para. Y es una muestra, es una muestra de que el trabajo, el trabajo trae sus resultados. Por, por, quiero cerrar con esto del Alfa el Jefe, que publicó en su cuenta de Instagram, miren lo que dijo el Alfa, el dueño del país, la cabra. Y quiero cerrar con él, déjame darle like, que no le había dado like a esta publicación, y comentarle el hombre. Entren los que están viendo el animal, entren los que están viendo este video, a ver si ven mi comentario ahí que le dice al Alfa ahora mismo. Ah, bueno, mírenlo ahí donde se pone. Señores, para pegar una canción en RD, hay que hablar con el Alfa, el jefe. Demostrado con los Pepe, yo dije, me quito el sombrero y se la doy. Señores, el Alfa metió feo jalapeño de una manera increíble en una sola semana. En la emisora, ayer que salí, la escuché fea en la encuesta que hice, el Alfa definitivamente tiene, está en su momento. Y esto está demostrado jalapeño pegado. Jamaica pegó Jamaica. Podemos decir que el Alfa ahora mismo está invicto de tirar canciones y no ha fallado. Hablamos de un artista que tiene guardadas colaboraciones con Pitbull, con Yandel, colaboraciones con artistas de gran renombre y no las ha tirado. Es porque todo está tranquilo. Ustedes no se han preguntado, ¿por qué el Alfa, teniendo todas estas colaboraciones, que cualquier artista quisiera tirarlas, se mantiene como tranquilo, como relax? Hay que felicitar al Alfa. Yo podría asegurar y decir que ahora mismo es el artista que goza, aparte de Mozart Lappara, que acabo de hablar de él, también con la popularidad y el cariño del público, con la menor tasa de rechazo. Si ustedes notan, entren a los posts de las páginas que hablan de los artistas, Lofoque, Mundo y Redes, Sosobrista y las demás páginas en mi cuenta cuando subo alguna noticia del Alfa. A propósito, les invito a seguirme en esta arroba albindicorporal. Todo el que vea este video y que lo vio hasta el final, que quería ver la noticia del Alfa, escríbame y déjeme saber que ve este video. Señores, la mayoría de veces que publicamos cosas del Alfa, las páginas y este servidor, siempre son resultados positivos en los comentarios. El Alfa es uno de los artistas con menos hater, real. El Alfa es uno de los artistas con menos hater y tasa de rechazo. O sea, que felicidades para el Alfa. Y ustedes, gracias por estar viendo este video. Tengo entendido que hoy Mandrake responde a LR, una tiradera que va a quemar feo a LR. Los que le están dando seguimiento a esta tiradera, no dejen de estar atentos a mi canal de YouTube, Luizni Reacciona, para que vean esta reacción. Si no han visto la reacción del Alfa a la canción del Alfa, no, la canción de El Mayor, que le hice su reacción Versace y también la del Alfa con Jay Álvarez, está en mi canal Luizni Reacciona. Así que entren, búsquenla y disfrútenla. Buen fin de semana. Gracias por haber visto este video en serio. Laca.